Música Decías que me querías, decías que me adorabas Decías que tú me amabas, pero todo era mentira Decías que me querías, decías que me adorabas Decías que tú me amabas, pero todo era mentira Música Música Creíste que tú habías sido la única en mi vida Creíste que nuestro amor con alguien compartirías Creíste que tú habías sido la única en mi vida Creíste que nuestro amor con alguien compartirías Música Todo era mentira, todo era mentira 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 Y bueno, Fantasía Show de José Gregorio Delfín Imponiéndose suavecito Ismael Todo era mentira, todo era mentira 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 Gracias por ver el video.